El fin del mundo La semilla es base de la perpetuación de la vida Y de la misma Se originan las bases para la actividad agropecuaria Sabemos que las comunidades campesinas indígenas Han conservado y mejorado las variedades de plantas y animales A través del tiempo y su sabiduría El aporte de las mujeres siempre ha sido significativo Pues a final de cuentas Fueron ellas quienes las domesticaron Esos recursos Y todos los saberes relacionados con los mismos Nunca necesitaron protegerse con patentes Y certificaciones de la biopiratería Se mantienen vivos Gracias al esfuerzo colectivo universal Nuevas leyes de producción Certificación Biopiratería y comercio de semillas Han entrado en vigor en el mundo Y en el campo mexicano Also es kann nicht sein, dass Bauern bezahlen müssen Dafür, dass sie ihr eigenes Saatgut, das sie selbst produziert und geerntet haben auf ihren Flächen Dass sie dafür Lizenzen zahlen müssen Monsanto ha manifestado su entusiasmo Y ha declarado que están ansiosos Porque se libere el uso de la biotecnología Así lograrán que sus inversiones se puedan duplicar Lo que queda muy claro Es que los únicos beneficiados con esta ley Son las propias multinacionales Los campesinos y el agro mexicano Serán las víctimas Los campesinos y el agro mexicano La volvimos a sembrar Pero yo no Yo cada año, cada año hecho de esta Es de la misma ¿La guardando? Sí, la voy guardando La vamos seleccionando Y esa misma la volvemos a sembrar O pues le digo yo Pues un valor básico, incalculable Porque no tenemos otra riqueza Más que sembrar esto La semilla Si no sembramos esto Pues nos movemos ya, hombre Ahora, gracias al Congreso y al gobierno mexicano Las multinacionales que siempre han traficado con influencias Podrán continuar con su biopiratería histórica con total impunidad Y al mismo tiempo Perseguir y demandar a cualquier campesino o agricultor que no les pague De paso, se hicieron de un lugar privilegiado en el Congreso Para seguir influyendo en las políticas sobre las semillas en nuestro país Y por si fuera poco Financiados con dinero público Una vía más para sangrar los recursos públicos Y subsidiar a las transnacionales Es el secretario de Agricultura Alberto Cárdenas Quien reveló que ya había dispuesto Invertir 19 millones de pesos Para producción de semillas certificadas Es decir, de las empresas Además de 50 millones para la generación Difusión y transferencia de tecnologías amañadas Al mismo tiempo Defiende a capa y espada La producción de maíz transgénico Déjame comentarle que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Presentó la nueva ley de semillas Miren que consiste esto Al presentar la nueva ley federal de producción, certificación y comercio de semillas Así como el programa nacional de semillas El secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez Convocó a los gobernadores A organizar a los comités consultivos Para que se aplique de inmediato esta ley Y no quede en letra muerta Las leyes son generosas a veces Porque les abre grandes oportunidades a ustedes Y no se aprovechan No se exige a veces por parte de ustedes Que el Estado mexicano No se exige porque está un lucho Que les falta, que les puede beneficiar Por no conocer las veras del juego En este marco anunció que en el mes de diciembre Se presentará un nuevo reglamento Que complementará a la ley de las semillas Sin duda alguna será Un pateaguas histórico En donde se puedan apropiar ustedes De especies Y de todo lo que esto significa También va a fomentar La investigación a través de incentivos En todos los temas vegetales En cuanto al combate a la piratería de semillas Cárdenas Jiménez dijo que el gobierno federal Cancelará las concesiones o negocios A quien viole la ley de bioseguridad Y su reglamento La ley de semillas Es la hermana gemela de la ley Monsanto Está percolada por Monsanto No es cierto que vaya Que esté tratando De proteger los maíces criollos La gran trampa Por eso está percolado Y ahí caemos Incluso nosotros mismos Es sancionar A quien no tenga ese artículo 33 A quien no A quien esté vendiendo semillas De un criollo De un ejido Entre sus vecinos Y si lo vende Y no le conviene a Monsanto O a Payone Como la inquisición Lo acusa con el SNIC Si el SNICS va Y ve y no tiene su artículo 33 Y entonces es sancionable ¿Con cuánto es sancionable? Desde Ustedes lo vieron ahí Desde 15 mil pesos Hasta 500 mil pesos Y entonces un agricultor Que tiene Un ejidatario Que tiene todo su patrimonio Cifrado En una hectárea De su criollo Y que gana Un poquito de dinero Va a ser sujeto A una sanción terrible Estamos en manos De la inquisición Si te acuso Que eres brujo Vas a ser brujo Y vas a tener que confesar Que eres brujo De cualquier manera Es la ley Monsanto ¿Quién es AMSAC? ¿Quién es AMSAC? Asociación Mexicana de Semilleros ¿Quién es el más influyente de AMSAC? Es Monsanto Es ASGRO Es Monsanto Que integra ASGRO De cal Cargill Petosid División de hortalizas Semillas Etcétera Y el otro grande es Pioneer Entonces Pues es terrible Ese gobierno No está Para trabajar Ni en función Del campo mexicano Ni de la sociedad mexicana Ni de las familias mexicanas Ni del campo mexicano Ni de los intereses mexicanos Ni nada El 15 de junio de 2007 Se publica en el diario oficial La ley federal de producción Certificación Y comercio de semillas La nueva ley Establece que la certificación de semillas La harán empresas privadas Paralelamente Para sancionar a quien no use semillas certificadas Así obligan a certificar Y avanzan hacia la criminalización De cualquier intercambio no certificado Por ejemplo Si un agricultor produce su propia semilla Y la intercambia o vende a sus vecinos Estará cometiendo un delito Contra la transnacional La cual es respaldada por el Estado Tenemos que ampliar esto Para que no haya campesino indígena Que no sepa Lo que nuestro gobierno Está apoyando A una industria Para el control De la soberanía alimentaria de México Se va a ocurrir Que va a haber sangre Nosotros no vamos a permitir Que vengan y nos arranquen Lo de generaciones que vienen atrás Por siglos de sembrar este maíz No nos lo van a quitar Porque es el enriquecimiento de nuestro México Para las sociedades que vengan En los futuros Nunca se va a perder Jamás Prefiemos morirnos en la raya A que nos maten A que nos quiten nuestro maíz Lo que pasa es que la ley En esencia Lo que está diciendo Es que ya no tienen autorización Para seguir usando su semilla Ellos seleccionan año con año Su semilla Agarran la mazorca Desgranan Y lo voy a hacer muy rápido Sin que se pierda el maíz Escogen las mejores Las mazorcas más grandes Desgranan Lo que le llaman La cola Y desgranan Lo que le llaman La punta Y dejanlo del centro Esto tiene su razón de ser Dicen que aquí está El mayor potencial genético De la mazorca Los mejores granos Los que ya no están chuecos Las hileras que están uniformes Esta selección natural Que ellos hacen Esto es lo que guardan Lo desgranan Y es lo que vuelven a sembrar Para el año que viene Este es maíz de ellos Este es maíz Que van conservando En varias generaciones La ley lo que dice Es que esto ya es delito Que si no lo tienen registrado Genealógicamente De donde lo obtuvieron Ahora es un delito Tienen que registrarlo Pero como ellos Nunca lo van a hacer Ellos van a seguir Sembrando su maíz La ley dice Si tú haces esto Y no me compras Uno ya registrado Estás violando la ley Por eso yo digo Que la ley los convierte En delincuentes Pero son 15 millones De campesinos Que se van a convertir En delincuentes Por no acatar esa ley Yo quiero ver Donde hay cárceles Para todos Yo me pregunto Hasta que punto Van a estar fuera de la ley Cuando sigan haciendo Este trabajo Que es vital Que es determinante Para mantener La calidad De las semillas Nativas mexicanas Tengan que entrar A esta órbita Que involucraría Que tienen que ser Certificados Por estas empresas Privadas El que vote Por esa ley Es un traidor Yo le llamaría Traidor No solo a México Sino a América Latina Los alimentos Es algo fundamental Porque la única forma Que nosotros vamos a Lograr una sustentabilidad Es que todo Este conocimiento Todas esas semillas Estén distribuidas Estén en manos De la gente En manos De los campesinos Y los indígenas Esa ley A quien sirve Es a Monsanto Es a Paine Es a las grandes corporaciones Exige que para Producir semillas Ahora ¿Qué pasa Con esa ley? Solamente Un dato Un elemento Antes La ley de semillas Solo tenía Atribuciones Sobre las variedades Registradas Las variedades Inscritas En ese librito Que yo les mostré Ahí Ahora Pero no se metía Con los criollos Con las variedades Del agricultor Con nada O sea Todo lo demás Era libre Libertad completa Como debe de ser Ahora Controla Todas las semillas Todas 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 Sean Criollas Sean nativas Sean mejoradas La que sea La ley aplica Para todo el universo De semillas ¿Por qué aplica Para todas? Porque si alguien Acusa A un productor De que está Que está vendiendo Sus semillas Sin estar registrada Entonces eso puede ser Sujeto a sanciones Como en la Inquisición Lo acusan De estar vendiendo Semillas Sin que su Variedad criolla Hubiese sido Inscrita Ante el SNIC Eso es una Completa Tontería Porque para inscribirla Se necesitaría Un equipo Inmenso De técnicos Que anduvieran Describiendo Las variedades Criollas Para registrarlas Eso es Prácticamente Imposible Esta peligrosa E injusta Tendencia De la nueva Ley de Semilla Impuesta Por las Transnacionales Al Estado Mexicano Atenta Contra 10.000 Años De agricultura Universal Como un Bien Público Basado En el Libre Intercambio O Tueque De semillas Entre Campesinos Las grandes Corporaciones Internacionales Hoy Tienen En el Dominio De las Semillas El Gran Negocio ¿Por qué? Porque Con coches Con carros Automóviles Sin automóviles Todos Necesitan Comer Con Electricidad Sin Electricidad Con Empleo Sin Empleo Todos Continuen Necesitan Comer ¿Qué hay que dominar? Hay que dominar Comida La primera Indústria Es de Alimentos Por supuesto La segunda Es de Medicamentos De Medicinas Porque Come tanta Basura Tanta Porquería Que Son Obrigado A Se Tratar Y Esos Son Negócios Son Negócios Gigantescos Por Es que Semillas Hoy Todas Semillas Todos Los Países Están Sendo Obligados A Adotar Legislaciones Nacionales Donde Proíbe Los Campesinos De Sembrar Sus Semillas Autóctones Todos Os Países Todos E Entonces Just